Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos nueva información sobre el gozo oscuro Que pues bueno, ha habido comentarios de cómo va a salir, cuándo va a estar disponible Y pues bueno, ya tenemos noticias sobre esto Y esto está relacionado a octubre, parece que estará disponible en octubre Y esto es porque se celebra 20 aniversario en octubre de lo que es la saga de COD Así que por esa razón van a lanzar este personaje que va a ser para COD móvil Pero aún no se conoce la forma de conseguirlo, si van a traer una caja especial que puedes comprar O va a ser en algún evento, o va a ser algo externo que tengas que canjear un código O sea en código que tengas que conseguir, porque esta skin es especial por el 20 aniversario Por eso también creo que tomaron la skin del primer pase de batalla del juego, que es esta Y es la única forma que vas a tener algo cercano a lo que es el gozo del pase de batalla Y también muy exclusivo, si eres de los jugadores que la van a poder conseguir Ya sea pagando o haciendo algún evento especial de aniversario Será la única forma que podrás conseguir esta versión de esta skin, comento del primer pase de batalla Y esto va relacionado al 20 aniversario que estará en octubre Muy diferente al aniversario de COD móvil que llegará en noviembre También el tema de la colaboración que vamos a tener en noviembre Así que yo, mi consejo sería aquí, que estén preparados para cualquier cosa en octubre Porque si es una caja o algo que tengas que conseguir pagando Yo creo que vale totalmente la pena tenerlo por el tema del 20 aniversario Que ya eso es algo especial Y si tienes que pagar y si no tienes, pues no estás preparado más que nada Pues no lo vas a poder conseguir y pues bueno, creo que será una oportunidad única Si es de paga, comento Si es gratis de algún evento, pues bueno, excelente Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero este gozo y veremos si también puede tener otras cosas También si es alguna caja Seguro van a meter algunas armas Igual puedan meter la AK-47 del primer pase En su versión oscura Hay muchas cositas, la verdad Prepararse para octubre Si quieren el GOZ Si quieren lo más cercano a lo que es este GOZ No creo que vuelva a salir otro GOZ Como este o del pase de batalla Porque creo que ya han tomado como ese GOZ para el aniversario Y el pase de batalla Y nada más, no creo que lancen otro GOZ Al menos que hagan otra fecha especial Y digan, bueno, vamos a lanzar de otro color el GOZ Pero van a ser GOZ únicos lanzados a ciertas fechas Pues bueno chicos, es todo de mi parte Espero que esta información le ayude Si están considerando en conseguir este GOZ Si no le importa pagar o hacer el evento igual si es gratis Pues bueno chicos, yo me despido Hasta luego, bye queens, adiós ¡Suscríbete al canal!